hola raza que tal como están soy alejandro arenday nuevamente saludándolos espero que tengan muy buenas noches a todos este el vídeo pues vamos a hablar del señor juan gabriel realmente fingió su muerte pues hasta ahorita no lo sabemos quienes si aseguraban que había fingido su muerte y que iba a reaparecer entre el 15 y el 28 de diciembre del 2018 de este año que acaba de pasar es el señor joaquín muñoz este que estamos viendo aquí que también fue su amigo y fue representante de juan gabriel este señor aseguraba que juan gabriel había fingido su muerte para refugiarse ya que había recibido amenazas de muerte de su familia de su propia familia creo que habían dicho que de la esposa de uno de sus hijos y pues por eso se había refugiado y aseguraban que estaba vivo también hubo muchos muchos reporteros que aseguraban que juan gabriel les había enviado fotografías para demostrar que realmente si estaba vivo ya estamos en el 2019 estamos más o menos a mediados de marzo estamos no sé qué día estamos de marzo pero ya estamos en marzo y desde juan gabriel todavía pues no ha reaparecido esperemos que estas palabras de estos reporteros pues no queden en el aire ya que pues a lo mejor pueden perder credible credibilidad credibilidad bueno yo soy alejandro renday si tú tienes algo más de información sobre la reaparición de juan gabriel hazmelo saber déjalo aquí abajito en los comentarios nos vemos que pases muy buenas noches y hasta mañana bye